El autocuidado, como dice la palabra misma, se trata de hacernos responsables de nuestro cuidado, de nuestro bienestar. Si bien resulta necesario y benéfico saber recibir ayuda de otras personas, también es necesario ser nosotros mismos, nosotras mismas, quienes nos cuidemos. Esto implica muchas ventajas. Le cuento los resultados de un estudio real. En un asilo organizaron dos grupos de personas adultas mayores. El grupo A sería atendido al 100%. Estas personas no tendrían que ocuparse ni preocuparse de nada, ni por hacer su cama siquiera. Todo se les resolvería. En cambio, los del grupo B cuidarían de algunas plantas, harían su cama y compartirían algunos trabajos del asilo. Así vivieron algunos meses y más tarde, en la evaluación de cada grupo, se encontró que los integrantes del grupo A, los que tenían todo resuelto y que no hacían nada, habían tenido mayor deterioro cognitivo que los que estaban con actividad en el grupo B. Un simple ejemplo que nos dice que la actividad mejora nuestra calidad de vida y qué mejor actividad que cuidarnos. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero, entender la importancia de cuidarte. Si me cuido, modelo un ejemplo positivo de mi envejecimiento y no le peso a quienes digo querer. Segundo, hay que diseñar un plan de acción que incluya alimentación la mejor que se pueda, ejercicio el que a usted más le guste mínimo tres veces por semana. Tercero, actividad intelectual. Leer, ir al cine, visitar un museo, aprender un idioma. Cuarto, socializar el contacto con otros humanos. Es muy recomendable para mantener nuestras emociones y nuestra memoria activa. Es importante sumarnos a los trabajos de mantenimiento del lugar que habitamos y aquí entre nos. Aléjese de las personas tóxicas, esas que dicen no a todo, que ven negro todos los panoramas. Otra cosa, no se automedique. Si va a tomar algún medicamento, que sea bajo prescripción médica. Y por favor, tome agua, aunque no tenga sed. Y en cuanto a nuestra sexualidad, no deje de protegerse. El sida, la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma humano atacan también a las personas adultas mayores. Las mujeres, que ya no podemos embarazarnos a esta edad, seguimos siendo susceptibles a las infecciones de transmisión sexual. Y los hombres, que sí continúan con su capacidad reproductiva, deben cuidarse de no generar embarazos no deseados o de contraer también alguna infección. Y no se le olvide, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el ejercicio de nuestra sexualidad en sus diferentes manifestaciones se considera parte de nuestra salud integral. Cuídese, no es una simple expresión, es un deseo sincero. Cuídese, porque vale la pena, porque hay personas que desean que usted esté bien. Cuídese, para que prolongue su bienestar y no pese a los que le rodean. Cuídese, porque se lo merece y porque le dibujará una hermosa sonrisa en su rostro. Cuídese, cuídese, caídese, caídese, caídse, caídense, 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 caились caídense, 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 caídense